Muy buenos días, señores estudiantes. El Colegio Particular a Distancia, Juan Montalvo Feayos, les da la más cordial bienvenida a esta semana de 14 de noviembre del 2020. El mensaje para esta semana tenemos el siguiente. No dejes que el miedo de perder sea mayor que la emoción de ganar. El miedo de perder siempre está ahí como algo que nos impide lograr algo. Y eso es lo que tenemos que vencer. No dejar que ese miedo a perder nos venza. Tenemos que arriesgarnos. El que no arriesga, no gana. La emoción de ganar es mucho más fuerte que la emoción de perder. Así que, por favor, adelante. Tratemos de que todo lo que hagamos en nuestra vida sea con el ánimo de siempre vencer, siempre ganar, siempre triunfar. No a costas de otros, pero sí hacer lo sumo posible por hacer todo lo que queramos y lo que tengamos planeado para nuestro futuro. Bien, la clase de hoy día es el sustantivo y sus clases. Bien, analicemos primeramente el concepto del sustantivo. El sustantivo o nombre es aquella palabra que sirve para designar seres, objetos o ideas. Lleva morfemos flexivos obligatorios de género y número expresos o implícitos. ¿Qué quiere decir esto de morfemos flexivos? Ya lo vamos a ver. Puede ir precedido de artículos que concuerdan con él en género y número. No siempre, pero sí puede ir precedido de eso. Analicemos correctamente eso. El género del sustantivo. El género indica si un sustantivo es masculino o femenino. Estas son las marcas gramaticales del género. El artículo tiene aquí, como ustedes notan aquí, la sartén. El sartén es... la palabra sartén es un sustantivo. En femenino es la sartén. No, el sartén como muchos se utiliza todavía. Y el llanto es, obviamente, masculino y un artículo tiene que ir en masculino. Los morfemas flexivos explícitos, por ejemplo, cuando cambia totalmente el morfema, pero no cambia el eczema. La raíz sigue siendo la misma. Por ejemplo, de niño sigue siendo n-i-ñ, pero cambia a femenino con niña. O poeta sigue siendo la misma raíz, pero termina con un sufijo que lo hace parecer femenino, poetisa. O también podemos hablar acerca de la distinta raíz o el eczema, cuando cambia totalmente la palabra, cuando cambiamos de un género masculino a femenino. Hombre o mujer. No es ni hombre ni mujer. ¿Ok? Bien, seguimos. El número del sustantivo. El número indica si un sustantivo está en singular o en plural. Recuerden, para diferenciar en el taller que vamos a hacer a continuación, para masculino vamos a utilizar la M mayúscula y para femenino la F mayúscula. Para singular utilizaremos la S mayúscula y para plural la P mayúscula. ¿Cuáles son estas marcas gramaticales del número? A los sustantivos terminados en a, e y en o, se les añade s, como cosas, coches, libros. A los sustantivos terminados en i tildada y en u tildada, se les añade es. Por ejemplo, alelí, alelí es, bambú, bambú es. En algunos casos, la marca de números se expresa en el artículo. Por ejemplo, hay palabras que no tienen plural. Por ejemplo, los lunes o el lunes, igual el día es lunes. Entonces, no hay plural en este caso. En este caso, el plural lo establece el artículo. Y el artículo es quien está haciendo ver que dice el lunes o los lunes. Bien. ¿Cómo se forman los sustantivos? Hay formación por derivación, por composición y por acronimia. Por derivación, cuando se añade o un prefijo o un sufijo. Prefijo es cuando antes ponemos una palabra y prefijo es cuando agregamos una palabra al final. Por ejemplo, algún adjetivo como humano, simple, vago o fresco, le añadimos estos sufijos. Como idad, esa, ismo, ansia y ura. De ahí completamos el sustantivo humanidad, simpleza, simplismo, vagancia o frescura. Cuando añadimos también sufijos a los verbos como ansa, aje, sion, ido y ante. Verbos como confianza, que viene de confiar, le añadimos ansa y es confianza. De rodaje, rodar, le añadimos aje y se convierte en rodaje. Del verbo roncar, añadimos ido y se utiliza ronquido. De cantar, añadimos ante y es cantante. O también podemos derivar de otros sustantivos. Por ejemplo, si a ropa, añadimos el sufijo aje, tenemos ropaje, que ya se convierte en otro sustantivo. O de pera, le añadimos al y se convierte en pera. Por composición, sumamos palabras. Por ejemplo, carricoche. ¿Qué tenemos acá? Dos palabras juntas y hemos hecho otro sustantivo. Sacacorchos, de la araña, no me olvides, en fin. Por acronimia, con las letras o sílabas iniciales, como el IVA, que es el Impuesto de Valor Agregado. LINE, ESO, ONG, UVI, RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua. Todos estos ya se vuelven sustantivos al ser utilizados por acronimia. Ok, no hace falta decir la palabra completa como el SRI, el Servicio de Rentas Internas, sino que decimos solamente SRI. Listo. Esto es como se forman algunos sustantivos. Ahora, ustedes van a trabajar en el siguiente taller. ¿Qué van a hacer ustedes en este taller? Van a hacer lo siguiente. Tenemos las siguientes consignas. Reconoce los sustantivos en las siguientes oraciones. Ustedes van a tener que revisar en cada una de estas oraciones cuál es el sustantivo principal. ¿Ok? En el siguiente consignas tenemos, reconoce el sustantivo más importante de cada frase. En cada frase hay un sustantivo, el más importante, ese lo van a tener que encerrar, tachar, colorear, subrayar, como ustedes puedan hacer. En este párrafo, ustedes van a encerrar en un círculo todos los sustantivos que encuentre, todos, habidos y por haber en ese párrafo. Luego van a contestar estas preguntas de verdadero y falso. Y terminará aquí señalando el género y número de estas oraciones. Aquí están, si ustedes se dan cuenta, están remarcados sustantivos. Aquí está Díaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar la palabra que está remarcada, que es el sustantivo, y vamos a poner el género, si es femenino o masculino, o el número, si es singular o plural. En este caso decimos cinco días. Díaz, ¿en qué género está? Vamos a ver, el día, los días. Entonces, el género masculino, ponemos M mayúscula. Vamos a ver el número, días. ¿Está en singular o en plural? Singular es uno, plural es muchos. Entonces, como hay muchos, son días, tenemos que poner el número plural, o sea, la P. De esa manera ustedes van a leer todas las oraciones y van a ver la palabra resaltada, que es el sustantivo, y van a establecer cuál es el género y cuál es el número. Muy bien, esa es la clase del día de hoy, señores. Ha sido un gusto para mí llegar a ustedes de esta manera. Estaremos viéndonos la próxima semana en una clase más de lengua y literatura. Que tengan excelente día. Gracias.